¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cuál del cuajo? Que no hay salsa. Debbie, Debbie, acuérdate que estuvimos conversando, que José iba a hacer esta noche algo nuevo. ¡Ah! Sí, 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 la otra imagen, sí, sí, pero... ¿Está claro? Sí, 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 bien, bien. Ok. Arranca, video tape. Marily, que subas un poquito el micrófono y eso. ¿Estamos? Para que se vea la esmeralda. Vamos a correrlo entonces. Ok, stand by, corriendo tape. Ok. Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de variedades favoritos, otra vez llegando hasta sus hogares con Noche. ¿Eh? De nada. Y esta noche prepárense porque les traemos algo de tierra adentro. Nuestro gran autor, nuestro gran intérprete que por años ha estado trayendo esa música con ese sabor intenso criollo. Que ha hecho esos números como cada coragón tiene su pitirre, como no cambia a Puerto Rico. Éxitos de tierra adentro con ese toque íntimo que le da. Prepárense para disfrutar de José Noguera con el sabor criollo en Noche. No tiene un overdose de pancha ahora. No, ay, le lo la hay hoy. José Noguera no viene a cantar música criolla hoy. ¿José no va a cantar? No, viene a cantar música criolla, no hay le lo la hay. ¿Y con quién viene él? Con lo, con lo... Él viene a hacer otra cosa, te dije. ¡Ah, hombre! Ah, ahora caigo, ¿sí? ¿Quién yo hago la presencia? No, 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 si yo conozco la trayectoria de José, yo conozco a José hace años y yo sé que hablar está en la moda, que es lo que hay, ¿ok? ¿En qué moda? Ahora él va a cantar. José Horado Gueye va a cantar el rock and roll. Señor coordinador, por favor, pregúntale al director si yo puedo hacer la presentación, por favor. ¿Tú estás segura que...? Sí, es que... ¿Y qué va a cantar José entonces? No, mira, ¿sabes qué pasa? ¿Una oda de Guillermo Álvarez Guedes? No, no, es que... ¿No hay oda? Es que se te olvidó algo, amor. Gracias, yo lo sé, pero... No, 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 no... No les interrumpa aquí la secuela de Anacaona, pero mira... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? Eh sí, bendito, vamos con una cosa, vamos a dejar que Marilyn haga la presentación... Por favor, dame, es que si soy... ¿Qué? Mira que este programa es de una hora y llevamos 15 minutos la presentación y ya Gabriel Suaho ya está tirando... ...papadas en el piso y cosas así. Vamos a... Los chistes de Álvarez Guedes con música de José Noguera. No, 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 espérate, pero pues quédate, pero vamos a hacer que ella haga la presentación esta vez, ¿ok? Ok, 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 stand by, corriéndote, ¡Quiú! Señoras y señores, es para nosotros en Noche de Gala un orgullo y una satisfacción presentarles a uno de los talentos más fructíferos de Puerto Rico. Él es un gran compositor, él es un formidable cantante, es todo un artista en toda la extensión de esa palabra. Ante ustedes esta noche, trayendo a su consideración la presentación de su nuevo disco de baladas, Imaginando, tenemos a José Noguera en Noche de Gala. Todo pasa, yo no sé a dónde voy, todavía pienso en ti. Yo todavía pienso en ti Se hace adulto el mundo, el tiempo va sin compasión Todavía pienso en ti Yo todavía pienso en ti Yo todavía pienso en ti Eres tú La que me roba la razón Solo tú Haciendo el luna de mi sol Eres tú La que me llena de pasión Solo tú Muchos dicen que me veo muy bien sin ti Y que luzco tan feliz Más todavía pienso en ti Más todavía pienso en ti En el aire hay la nostalgia de un querer La brisa me recuerda a ti Yo todavía pienso en ti Yo todavía pienso en ti Yo todavía pienso en ti Eres tú Eres tú Solo tú Debiera olvidar tal vez Tomar un barco sin timones Y para el recuerdo aquel Un gran olvido le fabricaré Eres tú La que me roba la razón Solo tú Haciendo el luna de mi sol Eres tú Haciendo luna de mi sol La que me roba la razón Si la ausencia trae el olvido A mí no me resultó Porque siempre vas conmigo Dentro de mi corazón Eres solo, solo tú La dueña de mi corazón Tiene luna de mi corazón Tiene luna de mi corazón Tiene luna de mi corazón